Hola, ¿cómo están? Vamos a tocar hoy el tema de estrategia y acción. ¿Cómo llevamos la estrategia a la práctica? ¿Cómo una vez que uno arma una estrategia, piensa la estrategia, tiene la estrategia clara, cómo la lleva a la práctica? Sabemos que no es fácil y que es lo más difícil. Uno puede tener la mejor estrategia, puede tener las mejores ideas, pero cuando los lleva a la práctica se encuentra con que toda la organización, la estructura, la cultura, los líderes, las distintas personas que están trabajando, sale después otra cosa. No es lo mismo, es lo más difícil, es lo más difícil la ejecución, es llevar a la práctica una estrategia y tener una estrategia deseada, una estrategia real. No es fácil, vamos a compartir una presentación para poder ver algunos de los aspectos que estábamos comentando. Cuando trabajamos un poco con esta idea, lo que yo les planteaba era mirar el marco estratégico, el marco estratégico es lo que antes llamaba Planeamiento estratégico, en inglés se llama Strategic Framework, es la idea de la estrategia incluida con varios elementos. Por ejemplo, cuando uno habla de marco estratégico, estamos hablando de la visión, que antes de empezar una estrategia, primero tenemos que tener la visión, es el final, es dónde queremos llegar. Entonces nos estamos imaginando ahora el lugar que queremos, y lo tenemos que ver, tenemos que no solo imaginar, sino que estar viendo ahora dónde vamos a llegar, dentro de 5, 10, 15 años, o sea, dónde armaremos esa idea de visión. Después tenemos que tener un posicionamiento, ¿cómo queremos que nos vean? Y después viene la estrategia, la apuesta, la apuesta dinámica, permanente, para lograr esa visión con el posicionamiento que queremos, y de esa estrategia, de esas apuestas, sale nuestro modelo de negocio deseado. Si es de país, es el modelo de país deseado, o de cualquier organización. Entonces, ese modelo deseado, que surge de la estrategia, tiene que pasar por, acá, por el comportamiento, que es toda la gente que trabaja con la estructura, con la cultura, con las costumbres, que se meten acá dentro de la dinámica operativa, del día a día, y de ese día a día, es lo que vamos a encontrar que sale el modelo de negocio real. Entonces, acá tenemos el modelo de negocio deseado, el modelo de negocio real. Este proceso es muy complejo. Es muy complejo, y muchas veces no sale lo que queremos. Entonces, de la estrategia al modelo de negocio deseado, hay un ida y vuelta permanente, y acá uno lo puede ver en general, acá tenemos el modelo de negocio, tenemos la estrategia con las oportunidades, con los puntos de difurcación, estamos entendiendo al cliente, lo hacemos de esta manera, lo cambiamos, le damos vuelta, tenemos el modelo de negocio, con los modelos de rentabilidad, cómo ganamos plata, cómo desarrollamos, y después teníamos las zonas estratégicas, acá tenemos las operaciones, el marketing y ventas, llegamos a los clientes, venimos de los proveedores y las alianzas. Acá cómo negociamos, queremos ganarle al proveedor, o negociamos igual. Acá qué hacemos con esto, cómo negociamos, con el cliente, con los accionistas, qué juega, eso es lo que llamamos las zonas estratégicas, y entonces tendremos zonas de competitividad, o zonas de oportunidades, si realmente jugamos a ganar, ganar en ambos lugares, qué es lo que deberíamos hacer. Entonces las oportunidades están, si uno las sabe aprovechar, y generamos esto, y la estrategia viene de por acá, se mete por acá, y se mete adentro de todo, le da forma a este modelo de negocio, pero por el otro lado, el comportamiento, ese modelo se mete adentro de la gente, se tiene que meter, y tenemos que lograr que eso se ejecute. Y se puede ejecutar de estas formas que no queremos por ahí, y tenemos que lograr que se ejecute como trabajando la zona de oportunidad, entonces ahí conseguiremos algo que se parezca al modelo de negocio deseado con el modelo de negocio real, pero lo más importante es que necesitamos un modelo mental holístico para poder entender todo esto y poder desarrollar una forma de manejo diferente, con lo cual la estrategia ya no son solo los números, los costos, los beneficios, y la parte social, entra en lo emocional, entra en el entorno, y entran los modelos mentales, la forma que capacitamos a la gente y preparamos la forma para tomar las decisiones, y trabajar contentos, la parte espiritual. Entonces el modelo mental holístico empieza a ver todo, cuando nos metemos adentro del comportamiento, cuando miramos en resumen el comportamiento que tenemos, la estructura y la cultura que están juntas, y no se pueden separar, porque uno es la gente con sus costumbres y otro es lo que queremos en cómo controlamos a esas personas para que no se vayan de una manera de comportamiento determinada. Tenemos las políticas y tenemos el liderazgo. Ahora, si queremos cambiar estas estructuras piramidales, obsoletas, ¿cómo hacemos? ¿Empezamos por ahí? No. ¿Por dónde empezamos? Por ninguno de estos lugares. Tenemos que empezar por los modelos mentales. La estructura y la cultura decimos van juntos, no se pueden separar. Liderazgo, las políticas, la estructura, la cultura siempre están integrados. Pero, ¿por dónde se empieza? Entonces decíamos, y se empieza por los modelos mentales. Después, a partir de los modelos mentales vamos al liderazgo y después llegamos al final a la parte de la estructura y cambiar la idea. Pero si no hay un modelo mental holístico en la parte de arriba de la organización, el CEO, es imposible, imposible desarrollar una forma distinta. El modelo mental holístico implica una integración total. Necesitamos integrar todo, no fragmentar, no separar. Trabajar mucho más en células, en células, en formas estructurales nuevas, diferentes. Si miramos, por ejemplo, los últimos libros sobre esto, Reinvention Organization de Fred Glalud, él habla de distintas formas, las organizaciones impulsivas, las conformistas, las del logro, las pluralistas, donde va viendo cómo va evolucionando la cosa y llegamos a las TIL, que son las más nuevas que plantea él. Entonces pone estas, y son las más tradicionales, las que están más piramidales y más burocráticas, las que buscan la competencia y ganar y trabajar para la efectividad, la eficiencia y todo ese tipo de cosas, las otras que trabajan un poco más en la idea de la familia, de que después se vuelven otra vez a estas, y estas las TIL planteadas por este autor, son las que apuntan a un modelo mental holístico, a una forma de que la organización es como una organización viviente, absolutamente integrada, de otra manera. Si tomamos otro de los autores, la coreana Sunny Gilles, habla justamente de la importancia de la autoorganización, de las estructuras autoorganizadas, de las simple rules, de las reglas simples que trabajan muchísimos autores, tres o cuatro cosas que sirven para que la gente tome decisiones solo. La prueba y el error, probar, probar, jugar, arriesgarse, equivocarse y volver a hacer cosas. Generalistas, los grupos con generalistas, no con especialistas, diversidad de posibilidades, diferenciación entre los miembros y potenciar conexiones, conexiones, no depender, no ser independiente, interdependencia, es el principio básico de las redes. Aaron Dickman, que escribió el libro Brave New Work de 2019, también trabaja con esta idea y habla de cambiar el sistema operativo. Entonces, cambiar el sistema operativo a partir de un propósito, ¿cómo voy a orientar la organización? Un propósito fractal, un propósito en acción, un propósito en cambio, dinámico. La autoridad, ¿cómo se comparte el poder? ¿Cómo se toman las decisiones? La libertad para equivocarse, la autoridad está en pleno cambio. Las estructuras serán células, grupos, integración, funcionamiento, estructura en cambio. La innovación y la dinámica en cambio. Las reuniones, buscar formas tradicionales de eliminar, formas nuevas de eliminar reuniones tradicionales, las mesas y las sillas, cómo creo otras cosas. Entonces, el comportamiento organizacional tiene que ser distinto, pero tiene que venir de los modelos mentales. El cerebro no envejece con la edad, no cambia por las amenazas, pero se cierra con los problemas. Si uno le tira un problema a una persona, esa persona se cierra. El cerebro busca soluciones, pero también es cortoplacista y eso es peligroso, vamos a buscar resultados ya y es egoísta, toma lo que sea si es por placer. Pero le cuesta mucho más pensar en el largo plazo y le cuenta mucho más desaprender. Es mucho más fácil crear una conexión que sacar una conexión existente para el cerebro. Desaprender es muy difícil, por eso cuesta cambiar. Entonces, la visión, el posicionamiento, generamos una estructura fractal, la estrategia, es una apuesta, tenemos que elegir, tenemos que complementarnos, el principio de complementariedad del Niels Bohr con el cual se inicia la física cuántica es clave, habla de no fragmentar, de integrar todo y esa es la mejor idea, poder integrar. Innovación disruptiva y a veces evolutiva, hay que aprender de los errores, hay que entender al cliente en función de la estrategia que tenemos. hay que ver la importancia de las emociones en el manejo de cualquier organización, conocer y desarrollar el cerebro es importante también para nosotros, la estrategia depende de nuestras emociones, depende de nuestro cerebro, depende de nuestros modelos mentales. Y el liderazgo, si tomamos este modelo que a mí me encanta que es de Peter Senge, habla de la base del liderazgo de la reflexión y el aprendizaje. El líder tiene que enseñar cómo se reflexiona y cómo se aprende. Si yo no reflexiono no aprendo, si yo no paro y miro qué estoy haciendo y entiendo por qué hago lo que hago, puedo aprender si me equivoco o si lo hago bien. Si no reflexiono no aprendo, el líder tiene que trabajar en esa idea con toda la gente. Tres columnas, la columna central, importantísima el diálogo. No buscar la discusión sino buscar el diálogo. El diálogo la base es escuchar, la base es la humildad. Trabajar humildemente con la gente y entender lo que está pasando para poder crear cosas diferentes. Aspiración a una columna. La aspiración, la visión, a dónde queremos ir. Estirar eso, trabajar con una idea. Si yo quiero algo, estoy fanatizado con eso, pongo toda la pasión, voy a lograrlo. Y el líder tiene que lograr que la gente lo siga. Y el otro tema es entender la complejidad. Y esto es importantísimo. Si yo voy a tratar de manejar una organización basada en la eficiencia, basada en una estructura dada, no voy a poder hacer nada, voy a fracasar rotundamente. Si yo no entiendo que está lleno de puntos de bifurcación, que las bifurcaciones son múltiples, que tengo que crear cosas nuevas, que tengo que hacer disruptivo, que tengo que entender el efecto mariposa, que tengo que entender la complementariedad, que tengo que entender que hay que integrar, que tengo que entender que los modelos mentales es lo más importante. No puedo manejar una organización. Entonces, esta es la manera de un liderazgo. El líder, antes se hablaba de líder de mando y se hablaba de líder de servicio. El líder de mando decimos, todos están al servicio del líder. El líder de servicio era al revés. El líder está al servicio de la gente. Y hoy se habla de un líder cuántico, un quantum leadership, un poco más allá todavía del líder de servicio. Un líder disruptivo, un líder innovador, un líder complementador e integrador, un líder con pensamiento holístico, con modelo mental holístico, muy dinámico y campeón en reglas simples. Eso lo manejan muchos autores, esa idea de campeón en reglas simples. Y si uno tiene ejemplos, tenemos a Martín Migoya, el CEO y fundador de Globant, una de las empresas argentinas más prestigiosas. Tenemos a Jess Besos, tenemos a Marcelo Gallardo, Jess Besos de Amazon, Marcelo Gallardo, que se ha manejado de una manera absolutamente diferente a cualquier otro director técnico, Angela Merkel, que busca la integración y ha trabajado permanentemente integrando Europa, inclusive, Luis Lacalle Pou, el nuevo presidente de Uruguay, que tiene todas las características de un líder cuántico, John Mackey, el fundador y CEO de Whole Foods, Carlos Rodríguez Pastor, de Intercor, con el cual yo trabajé bastante con él, tiene todo esto, absolutamente. Tenemos Christian Yarby, que está ahí abajo a la derecha, un director de orquesta que armó un proyecto completamente diferente, la Baltic Philharmonic, con chicos de hasta 25 años de edad de los 10 países bálticos, pero con una idea y un propósito diferente, no solo por crear una orquesta, sino tratar de juntar una cantidad de cosas, y él da charlas manejando todo el modelo holístico y la nueva forma de pensamiento, cómo integra los países la música y las culturas. Entonces, creo que es muy importante entender un poco todo esto, para poder lograr que la estrategia, lo que uno plantea, después pueda ejecutarse. Si uno no tiene una forma, un modelo mental holístico, si uno no entiende la importancia de todo eso, es muy difícil lograr eso, lograr que se parezca una cosa a la otra. Sabemos que es lo más difícil, pero tenemos que involucrar a la gente en la forma de pensar, tenemos que involucrar a la gente en todo el trabajo estratégico para que después esa misma gente pueda hacer la ejecución. la ejecución. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!